Con blindaje del más alto Navega en su camioneta Quisieron ponerle un cuatro A punta de metralleta Veinte trocas lo rodearon Pero siempre andan alerta La sorpresa del ataque Fue de una forma violenta Pero si torean a un león La sangre se le calienta Y Rodríguez Calderón Es cuerda que no revienta Agustín Matías Sánchez Un escolta muy valiente Le pidió a Jaime salvarse Y ellos hacerles frente Agustín cayó abatido Cayendo herido de muerte ¡Gracias! No voy a dejar mi gente Nos vamos o aquí quedamos Y atravesaba su troca En la lluvia de balazos Al sentir fuerte respuesta Se retiran los contrarios Eran casi veinte trocas Y cuarenta gatilleros Jaime con sus ocho escoltas El ataque repelieron La troca como trinchera Fue como se defendieron Fue como se defendieron Ya con estas son dos veces Que lo enfrenta con valor Porque los tiene bien puestos Y no se raja el Señor La gente ya quiere a Jaime Pa' que sea gobernador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!